Oye, por favor, para hacerlo bien, ¿eh? Oye, a mí no se me puede pedir mucho. Todavía es como al que he hecho a los leones. ¿Cómo están los leones? ¿Cómo están los leones? ¿Cómo están los leones? ¿Cómo están los leones? Mucho menos. Aviso a la concurrencia. Aviso a la concurrencia. Cae un duelo de poesía. Y hoy pago la penitencia. Cae un duelo de albería. Para hacernos competencia. Puedo cantar sin mancilla. Puedo cantar sin mancilla. Porque veo un puente blanco. Unidos a Estados Unidos. No te invito a ir a seguir ya. No te canto a la trevo. No te canto a la trevo. Porque me gusta el ambiente. Que esa gama yo me llevo. Que me gusta a mí la gente. Aunque el estilo se atrevo. No te canto a la de la trevo. Joder. No puede venir a los hombres. Que da mismo. Lo amicita adelante. Que es el ánimo. Lo amica adelante. Todo el caje en Sevilla va por delante del estrés El decirlo es oportuno, el decirlo es oportuno Y escucharlo me estremece, que canta como ninguno Porque al cantar se parece, este es un Formula 1 Si es que hoy me se desea, si es que hoy me se desea Yo la realidad similo, y aunque no busco pelea Puedo cantar a mi estilo, y en el estilo que sea ¡Ale! ¡Buena va! Ponderante siempre rota, Ponderante siempre rota No veo tu elocuencia, y mi compra viento anota Creo que tienes la herencia, heredada de canciona Una compra extraordinaria, una compra extraordinaria Probando como animales, y una trova centenaria He probado hasta los diarios, y hasta folias canarias Escucharte de un regalo, escucharte de un regalo Fue mucho grito adelante, digo yo dándote un palo Que me da igual lo que canté, siempre hay que igual de malo Yo con la curva, rollo, yo, yo, baila a curva, rollo Ahora que sepas quién soy, tan dulce como un disco yo Yo de buscar no me voy, hasta aprender el palo yo Si es que me quedo parado, si es que me quedo parado Es que la cosa es sencilla, y a mí me da el resultado Que no te pasa a Sevilla, por meterte en la ofrela Se ha equivocado Bucía, se ha equivocado Bucía Morrijo con gran placer, demostrando mi poesía Tenemos ojo más que aprender, mi Murcia de Almería Y lo sabe hacer Señor, y lo sabe hacer Señor Que lo digo yo, digo yo Y es que no hay lo mejor Que si lo aprendes pa' no yo Yo te salía un palo Yo te salía un palo Que voy pensando y andando Para aprender lo que sea En esta congregación En esta congregación En esta congregación No ha dicho ni una palabra 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 Yo Emilio el de Patiño Yo Emilio el de Patiño Yo Emilio el de Patiño Pero mi memoria alcanza A que me soltaste un chiste Hace tiempo me vestiste Y ahora yo me vestiste Y ahora yo mucho me canta Y aquí todos cantarán Y aquí todos cantarán Y aquí todos sobran Que lo digo en mi cuadrilla Antes de cogerle al punta Mamuster Pero mi dep에도 Rocco copot en TV El kan我有 nombre Y aquí todos cantan Que cerdote Tenemos que wed irgend de Cat Y aquí todos cantare Tengo que vengarte, hoy no te vengaste un poco. Yo me vengo con la raza, yo me vengo con la raza, me metiste siendo un frío, no eres niño de alabanza, porque hoy no me encanta, es un plato que como frío. Eres hombre de cultura, eres hombre de cultura, y yo un todo infeliz, y tú te cuido sin cura, porque te vas a plantar cura, para poderme y abusir. Hay que ver cómo te pones, hay que ver cómo te pones, que me insultas con figura, pero en estas condiciones, si es que me falta estatura, voy yo un poco de gones. Yo voy a darte un consejo, yo voy a darte un consejo, no te vas a dar mi boca, porque ese rubén viejo, si te mates, cabrón viejo, hasta te puede mear. Hay que ver cómo me sale, hay que ver cómo me sale, que hoy lleguemos a la mano, que al igual que los legales, aquellos que son ancianos, necesitan sus pañales. El corazón de la mano, el corazón de la mano, lo dejo que te trabajes, aunque me siento cristiano, y voy a darme un pasaje, si antes te lavas las manos. Yo te voy a defender, yo te voy a defender, pues la juventud dispara, y por eso hago saber, de que todas las cucharas, no dan igual de tu vez. La verdad voy a defender, la verdad voy a defender, la verdad voy a contarte, ya veo que le castigas, un pasaje voy a darte, pero amigo no me diga, de que empezar por cierta parte. La verdad voy a defender, la verdad voy a defender, el corazón de la mano, lo dejo que es lo que te da, y luego no 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 te da. Te digo en esta cuadrilla, la verdad que comparé Amigos, mi divina, no llegaste a tu salida Que yo uso para el café Déjame que te lo diga, déjame que te lo diga Con toda mi dotación Y te lo escuché, semilla Déjame la brilla Y a favor de escuchar Sin buscar confrontación Sin buscar confrontación Cantando en este vergel Que me dice el corazón No se casara Isabel Que se iban con cucharón Te dejaste algo pendiente Te dejaste algo pendiente Con las equivocaciones Y la rima excelente Y si te pones, te pones Te dejaste algo de sentir Debe de ser por pasiones Debe de ser por pasiones Que Dios bendiga este día Para unir los corazones Que bonita es la poesía Funcionada en dos regiones Funcionada en dos regiones Funcionada en dos regiones Funcionada en dos regiones Y eso es motivo de orgullo No me hagas comparaciones Funcionada en dos regiones Porque si no uso factores Semilla no hace un futuro Para mí no te diría, para mí yo te diría, te diría con ilusión, y por mí no lo sabía, que sepa que escucharon, el nacido era mía. Para mí no te diría, para mí no te diría, con ilusión, y por mí no lo sabía, que sepa que escucharon, y por mí no lo sabía, que sepa que escucharon, el nacido era mía. Para mí no sepa que escucharon, el nacido era mía. La mitad le se declara, la mitad le se declara, al mismo que aquí cantamos, y una cosa es muy clara, y es que siempre a uno se para, aquí cantando juntamos. Aquí hoy me he pedido, aquí hoy me he pedido, aquí hoy me he pedido, en cada uno que es soberana, aunque nunca ya nacía, lejos de la calana, uno se separaría. La mitad le se declara, la mitad le se declara, y la cosa es muy sencilla, que la cosa es muy sencilla, que la cosa es muy sencilla, porque a la tierra mía, que es una maravilla, a la encarmería, a la que yo nunca se vía. Me afirmo en mi sentencia, me afirmo en mi sentencia, lejos de buscar las guerras, me afirmo con inteligencia, pues juntamos nuestras tierras y hacemos la independencia. Ahora tengo que reírme, ahora tengo que reírme, y esa es la pura verdad, nada quiero discutirme, si me fue fácil llegar, que es difícil en oírme. Se acasó nuestra región, se acasó nuestra región, de España se haya chingido, ya tengo una sentencia, con lo que a mí lo entiendo, con lo que a mí lo entiendo, y me no hay una razón, pero nada que yo vendo, con lo que estamos comiendo. Para echar la despedida, para echar la despedida, con un rico aliciente, se ha sembrado la poesía, se ha mostrado un buen puente, entre Murcia y Almería.